¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les habla aquí en Ash97 y les doy la bienvenida a otro gameplay donde vamos a darle casa al fugitivo legendario de esta semana, Nicoli Yukon Borodin, el cual a partir del nivel 4 de dificultad nos pide que lo entreguemos sí o sí con vida. Cabe mencionar que algunos usuarios me dicen que cómo se aumenta la dificultad de estas misiones, pues para ello lo que deben hacer es repetir esta misión cada que esté disponible, obviamente, y listo. La próxima vez que juegues la misión estará en dificultad de 2 estrellas, después 3 y así hasta el nivel 5 que pues obviamente está en máxima dificultad. Sin más relleno vamos a tomar su cartel y comencemos esta misión. Me quedaré callado para que puedan disfrutar mejor la cinemática. Yo sé que los jugadores se encuentran con él algún día. Él es un traidor, pero quizás más como un señor feudal, el modo que se ejecuta ese país aquí. Es medioeval, le digo. Si alguien quiere negociar a la chica, ellos tienen que estar listos para una lucha. Así que supongo que eso es lo que pasó para que le está en problemas. They sent a marshal up there to speak to him a few days ago. Been captured most like. Don't let that happen to you. ¡Gracias! Bien, comencemos pues la cacería y si son atentos pueden notar que en la parte superior izquierda nos recalcan que debemos llevar a este sujeto con vida sí o sí, así que mucho cuidado. A la par comeré un poco de carne de caza con menta para tener el núcleo dorado en caso de que las cosas se pongan feas. Como primer consejo pequeño que puedo darles es que si son ustedes buenos con el sniper pueden irse a la montaña que hay enfrente de esta fortaleza y así prácticamente esta misión pasará a ser muy sencilla, pero en mi caso prefiero irme casi de lleno contra los enemigos, así que lo que haré será eliminar a este sujeto que está tragando verduras y ponerme a cubierta en estas pequeñas cajas. De esta manera no estamos tan expuestos y estaremos cerca de la acción, así que a comenzar el tiroteo. Para esta misión he decidido traerme el arsenal de escopeta de bombeo, las pistolas volcanic y el rifle de cerrojo. Son armas de retícula pequeña porque de Dead Eye llevo lento pero seguro y como ustedes saben y siempre se los he estado diciendo, esta habilidad no nos da el 100% de precisión, así que debemos llevar armas de retícula pequeña. Oye Nash, ¿entonces es necesario llevar tu mismo arsenal? Pues no, ustedes lleven el arsenal de cartas y armas que más les apetezca, yo llevo este para ir variando en jugabilidad y pues no aburrirme de llevar siempre lo mismo. No obstante desde mi punto de vista siendo una opinión obviamente personal, lo que más me molesta en este juego es que a pesar de que la retícula es pequeña, en ocasiones falla el disparo. No es en sí el arma sino pues ya precisamente el juego que así lo programaron, que aunque esté en la retícula medianamente chica pues igual va a fallar el tiro. Incoherencias de Rockstar pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso nunca va a cambiar. A la par tienen que tener mucho cuidado porque desde el ángulo que yo me puse hay una especie como de adornos, como unos palos de las casitas esas como indias que hay y pues mágicamente tienen mucha colisión. O sea aunque vean un espacio, una pequeña abertura de igual manera falla en la bala, entonces tengan mucho cuidado. Si no pueden pues cámbiense de lugar o cambien de objetivo para así tener una mejor precisión y poder hacer añicos a los enemigos que pues antes no podían darle porque estaban en algún punto ciego por ejemplo. A la par tengan mucho cuidado porque hay enemigos que por alguna razón no nos lo marcan en el radar, pero eso ya es parte de la dificultad de nivel 5 que tiene esta misión. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de esos sujetos. Y también no sé si se dieron cuenta pero hay algunos perros que pues obviamente nos lo marca como enemigo, entonces no hagan como yo que directamente apuntan y mueven directamente el joystick hacia arriba para intentar hacer headshot porque pues algunos son perritos, ¿no? Entonces si ustedes hacen eso pues van a gastar balas a lo tonto como yo. Es un error muy común, al menos yo lo cometo muy seguido, no sé ustedes pero bueno, yo por eso de una vez les advierto que tengan cuidado. En fin, vamos a bajar ya, solo resta uno, pero si se dieron cuenta también hay circulitos rojos que son como enemigos, bueno, esos son los osos que tenía secuestrado este sujeto. Así que lo que haría será dispararle al candado de alguno de estos para que el oso haga el trabajo sucio por mí. Un usuario me había preguntado que si los osos nos pueden atacar a nosotros, en todas las misiones que he hecho no nos atacan a nosotros sino que atacan a los NPCs, pero pues si ustedes no quieren arriesgarse pues no los liberen. Ok, aquí se va a venir la parte del Dead Eye en cámara lenta, así que hay que tener mucho cuidado en donde van a disparar. No le den en la cabeza al tipo ni al sheriff, ok, no se cae, no se cayó, ¿por qué está fallando la bala si está retícula pequeña? Pues, ok, ay Dios mío. Les digo que siempre pasan estos fails, siempre que estoy grabando algo pasa algo que no debería, pueden dar cuenta como la bala fallaba aunque estuviera la retícula pequeña. Gracias Rockstar por tus bugs. Bueno, lo ideal, y bueno es que esto es la primera vez que me ocurre, pero lo ideal es dispararle en el brazo a este sujeto, pero tengan cuidado de pues no matarlo, no le vayan a dar en la cabeza porque van a fracasar. Entonces solo dejen un estado de desangrado y ya después lo podrán amarrar. O pues si no sacrifican al sheriff, ya ven que no pasa absolutamente nada, pero bueno pues eso ya es decisión de cada quien. Ahora lo que resta es eliminar a los sujetos que van a venir llegando. Así que tengan cuidado porque así como los del inicio, la mayoría de estos tipos no nos lo marcan en el radar, así que como digo, tener mucho cuidado. Por ejemplo, me andaba atacando uno por la espalda y pues yo no lo vi, porque no me lo marcó en el radar. Mientras está este tiroteo yo les voy a dar un consejo y es que eliminen absolutamente a todos los enemigos. ¿Por qué les digo que eliminen a todos? Pues primero que nada estamos haciendo tiempo adicional y como siempre se los he dicho, si hacemos más tiempo nos van a pagar más dinero. Entonces esa es la razón por la que yo recomiendo que eliminen absolutamente a todos los enemigos que nos estén llegando. Porque no solo vamos a estar haciendo tiempo adicional, sino que también de alguna manera es como si estuviéramos farmeando experiencia. Así que por eso vale totalmente la pena hacer esta acción, aunque tengan mucho cuidado pues de no morirse. Ah, no más hasta me tiraron el sombrero, no aguante que sin sombrero no hay vaquero. Pero bueno, dejando de lado ese mal chiste. Y pues como pueden darse cuenta, si se ponen a cubierta en estos lados donde yo estoy, la misión pasa a ser exageradamente sencilla. La verdad me esperaba un poco más de dificultad. Se me hizo más difícil la misión del tren que ésta. Pues bueno, eso es lo malo de algunos fugitivos legendarios Que unos llegan muy difíciles y otros pasan a ser muy sencillos O al menos para mí esta misión es muy sencilla No sé ustedes cómo sea, pero bueno Una vez que hayamos eliminado absolutamente a todos los enemigos Ahora lo único que restará será llevar este sujeto ante la justicia Cabe mencionar que aquí yo voy a hacer un pequeño corte Porque voy a hacer tiempo adicional para que ustedes puedan ver Cuánto es lo que nos van a pagar como máximo con este fugitivo legendario Red Bend Clemson nos podía dar de recompensa de 225 dólares hasta 238 Creo yo que eso era mucha paga porque no solo íbamos por un sujeto Sino íbamos por tres, en esta misión solo estamos atrapando a uno Lo que es muy probable que sea menor la paga Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ver cuánto es la paga final Pues bien, ya estamos aquí El tiempo máximo que me he esperado ha sido de 10 minutos Si ustedes quieren esperarse más adelante Pero yo recomiendo que solo se tarden 10 minutos como máximo Si quieren unos 15, pero no sé, siento que ya también esperar mucho tiempo es de mucha flojera O al menos desde mi punto de vista Así que yo recomiendo 10 minutos Ahora vamos a ver cuál es la paga total que nos van a dar por este tipo Pues bien, la paga total que nos ha dado es de 178 dólares con 12 centavos 44 pepitas de oro y 1425 puntos de experiencia normales Desconozco cuánto te pueda pagar en rol de caza recompensas Porque bueno, pues yo ya tengo el rol a nivel 20 Entonces obviamente ya no me da experiencia para ese nivel Pero imagino que nos debe pagar una cantidad similar de experiencia para ese rol Así que bueno, así es como he estado generando dinero de manera legal Porque me sorprende que hasta la fecha siga llegando gente que Ah, es que tú tienes mucho porque haces trucos Pues los hice en su momento Pero ya no han salido trucos que valgan la pena Y la verdad, a diferencia de muchos de ustedes, yo no quiero estancarme Así que lo que hago es jugar legal Y así es como he estado consiguiendo dinero Si quieren, les puedo hacer una pequeña recopilación de métodos legales Ojo, legales, no trucos Para que puedan conseguir mucho dinero Y bueno, ¿por qué limitarnos solo al dinero? Ya que en ese video no solo abarcaré para aumentar las ganancias de dinero Sino también para aumentar las ganancias de experiencia y claro de oro Si es así, no olviden dejarme su comentario en la caja de los comentarios Obviamente pidiéndome este video A la par también, pues en este mismo video Iré dejando unas pequeñas tarjetitas con una pequeña encuesta Para saber si ustedes están interesados o no en que haga este contenido Así que voten, no solo lo pongo ahí para que se vea bonito Así que sin más, si el video te ha gustado o te ha servido No olvides dejar tu pulgar arriba Y recuerda, suscríbete a mi canal Para que también estés al tanto cuando suba ese pequeño video recopilatorio Y claro, cuando suba el video de Cazando Mitos Que bueno, como ya dije, va a salir este sábado Y recuerden que los mitos solo los voy a tomar en cuenta Si están comentados en el video de mitos pasado No comenten en otros lados porque no los voy a tomar en cuenta Así que mucho ojo ahí Sin nada más que decir o añadir Nos veremos en el próximo video Un saludo y hasta luego ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.